El propio Instituto Nacional de Estadística, que es un centro oficial, aunque sí que ha realizado algunos ajustes que no se entienden. Pero, ¿cuál es la primera idea que hay que poner claramente en manifiesto? La economía española se está desacelerando intensamente. Trimestre por trimestre crecemos menos. Este año, como mucho, creceremos el 2% y el año que viene el 1%. Es decir, cada vez nos vamos alejando más de Europa. Nosotros estuvimos por encima de la media europea en cuanto a renta per cápita, por ejemplo, en el año 2005. Que estábamos en el 104%. Hemos vuelto al 89%. Todo el esfuerzo, por ciento, todo el esfuerzo de convergencia que se hizo durante muchos años, ahora es un proceso de divergencia. Y que se sigue intensificando. Y eso es muy peligroso porque quiere decir que los españoles cada vez vivimos peor. Y sobre todo en términos relativos respecto a nuestros socios. Pero es que a mí lo que me preocupa mucho más es no lo que está ocurriendo, sino exactamente qué está ocurriendo. El PIB se está desacelando. Pero por vez primera en los últimos años las exportaciones se están hundiendo. Las exportaciones siempre han sido las salvadoras de la economía española cuando veníamos de una crisis. Y ahora, ¿por qué? Por pérdida de competitividad. Y eso que implica, además, que si se aplican las medidas del acuerdo entre el PSOE y SUMAR, la competitividad se va a reducir mucho más. Porque si subimos el salario mínimo entre el profesional y no la productividad que está bajando, hay que tener en cuenta que en España ha caído un 14,7% entre el año 2000 y 2021. Frente a Estados Unidos que ha subido el 38% y Europa que ha caído pero menos. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que si trabajamos menos horas, vamos a producir menos. Por tanto, va a haber menos crecimiento y menos competitividad. Y por otro lado, si aumentamos la fiscalidad sobre las empresas, evidentemente van a ser menos competitivas. Por tanto, las medidas de SUMAR básicamente lo que hacen es lastrar la competitividad de la economía española. Y eso no solo fastidia a las empresas. Fastidia al empleo, perjudica normalmente el empleo y perjudica al conjunto de la sociedad española. Hace un instante nos ha contado Rodrigo Alonso el número estimado de fijos discontinuos que son parados efectivos, que están en torno al millón 100.000. Eso es. Una barbaridad de gente. Bueno, esa es otra. Argumenta, no, la economía española va muy bien, aunque es verdad que no casa exactamente el crecimiento del PIB con el crecimiento del empleo, que el empleo es espectacular, no señor, es que son falsas la mayor parte de las cifras que se están dando en el mercado laboral. En primer lugar, hay más afiliados pero trabajan menos horas. Por tanto, evidentemente son menos productivos porque están a tiempo parcial, muchos de ellos. Y en segundo lugar, el paro es absolutamente falso. Lo hemos comentado en algunas ocasiones y lo han ratificado. La cifra oficial está en el 12,1%, pero es que hay que tener en cuenta que efectivamente un millón y pico, que serían cuatro puntos más, son fijos discontinuos que están cobrando el paro y que no hacen nada. Y que incluso en muchas ocasiones ya no existe su empleador pasado, que supuestamente es el que les va a volver. Básicamente, este gobierno ha hecho grandes ajustes en el mercado laboral para esconder la realidad del mercado laboral español. En cualquier caso, aunque sea la cifra oficial, y ha faltado en el informe, tenemos la cifra de paro más alta de Europa y superamos incluso a Grecia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!